Ya no volver a fiarse de las palabras de una mujer Que tenga los ojos negros, que sea morena de pie Así era la gitanilla que la cabeza le hizo perder Decía que le quería, que ella por siempre la iba a querer Porque ella era su gitana y que toda la vida la iba a tener Pero un día abrió la puerta y de otro la vio, la vio Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor El corazón en un puño entre los dedos se le escapó La magia de su mirada y el hechizo de su amor Recuerda un daño imborrable que te no guardará el corazón A pesar de la caricia que con los años le regaló De los miles de te quiero que en sus labios dibujó Mírala, 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 va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón y a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Y que muera de dolor Mírala, mírala, va diciendo por la calle Que le ha roto el corazón Y que a deber de su veneno Se le ha ido la ilusión de volver a enamorarse Mírala, mírala, va diciendo por la calle